Esta canción te la dedico a ti tía. La acabo de componer ahorita y pensando en todos nuestros familiares que han fallecido por cáncer, yo creo que era tiempo de escribir algo así y ojalá te guste y yo sé que hemos estado enojados, pero te pido perdón, te pido disculpas por todo, las palabras que salieron de mi boca cuando estaba enojado y sabes que te quiero mucho, aunque no le llame, a veces que uno que más quisiera, pero espero te guste, se llama No te rindas, la acabo de componer, especialmente para ti, pero más que nada la compuse para todas esas personas que están pasando por algo fuerte ahorita. Y discúlpame si se me traba la lengua o se me hace un nodo en la garganta, pero ojalá y te guste, te quiero mucho. Y dice así, cuando sientas que no puedes y te dejas abatir, acuérdate de tus seres queridos. Cuando la batalla es grande y sientas que no puedes y las fuerzas no te dan, quédate en silencio y oye tus latidos. Cuando el olor se imponga y tú clames con piedad, no te rindas, continúa hasta el final. No te rindas, por favor, no te dejes abatir, continúa con esmero y sigue luchando así. No te rindas, por favor, y no te dejes vencer, que muy pronto la paz a ti llegará. No te rindas, por favor, no te dejes abatir, continúa con esmero y sigue luchando así. No te rindas, por favor, y no te dejes vencer, que muy pronto la paz a ti llegará. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga.